¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está muy alta la música, o me lo parece a mí Está muy alta la música A ver Vale, a ver Tenemos dos armas, disparamos aquí Y saltamos, vale Es que es un contra totalmente Ese es un contra, tío Buah, me encanta Es que no os hacéis una idea De las horas que yo le eché A contra de niño, eh Si no sabéis de qué juego os hablo Buscadlo en Google Buah, os estoy hablando de De los 90, eh Que igual Algunos no habíais ni nacido, tío Espera, que está muy alto todavía Voy a hacer un poquito los efectos Algunos no habríais ni nacido, tío ¡Eh, qué pasa! ¡Ah, hostias! El rayo este Ya, pues vaya putada, ¿no? Tío, es que además Conserva completamente la esencia O sea, esto está inspirado Absolutamente en contra Vale, el rayo aumenta La velocidad de ataque Tiene un poquito de roguelike, eh Bueno, también es por el género ¡Ay, Dios mío! Joder, Gerier Eres tontísimo, hijo Estoy con el arma base Que es una mierda Buena, Gerier Espera, voy a hacer una cosa Voy a quedarme aquí Vale, desde abajo, eh Con estrategia Cuida con el rayo Cero ¡Uy! ¿Esta arma? ¡Odre! Bueno, hace poco daño Dispara muy rápido Pero hace poco daño, eh ¡No vi el disparo! ¡Soy una mierda! Soy malísimo, tío Pero vamos a ver Vamos a ver, Gerier O sea, te has muerto seis veces Con lo mismo Con el rayo ese O sea, con... ¡Qué vuelo! No, tío Es que es una trampa Es una trampa eso, eh Eso está puesto a muy mala hostia No me jodas Ahí va Me han dado una vida ¿Dónde se puede romper? No sé por qué ¿Vale? ¿Qué arma es esta? ¡No! Podría haberla cambiado Y cogerme la otra O sea, a ver Me he puesto una Aquí y otra aquí ¿Sabes? ¡Ah, vale! ¡Que me las cambia! Vale, maravillosa Esto no me gusta ¡Esto no me gusta! ¡Eh! Vale, buena No quiero dejar nada vivo Joder Joder ¡Ey! ¡Ey! Yo soy malísimo, eh Por favor La edad Y este bombardeo Son súper largas las fases No eran tan largas En el contra original Muérete, campeón No se puede romper No sé por qué se puede romper Ese madero Otra vida Vamos Aquí sale un objeto Ahí está ¿Qué es esto? Un lanzagranada Guapísimo Aquí no hay Ya está del suelo, ¿no? Vale Esta me gusta ¿Vos? ¡Uh! ¡Que viene vos! ¡Coño! ¿Cómo esquivo yo eso? ¡Coño! Vale, esto es más fácil, ¿no? Bueno Oye, oye, oye ¿Dónde vas? Vale, vale, vale Vale, ya te pillé el truquito Estás muerto, campeón Con quedarme quieto Ah, no No es suficiente, ¿no? ¡Uh! Me lo pasé Me mata menos el boss Que los cables eléctricos Que dejan las torretas Cuando las rompes No me jodas Tío, es contra Es contra De verdad, ¿eh? Buscadlo Es un juego de Konami Contra Ponéis contra en YouTube Y veréis Me mato 10 veces Soy un trozo de mierda Buah, tengo un desplazamiento Vertical Los odio Se me dan fatal Joder Antes hablo Antes palmo No, pero se me dan fatal, ¿eh? Los mapas de desplazamiento vertical Se me dan fatal En contra había uno En contra había uno, tío Que era Que coño es esto En contra había uno Que era como una jungla Ya había que ir subiendo ¡Ay! Que mal se me da ese mapa, tío Me gusta el rayo ese Que te hace disparar más rápido Me mola bastante Ah, que dispara dos veces El degenerado Que buena estabilidad, ¿eh? Que me hace disparar así como en área Uy, que arma es de sala, ¿eh? Ah, esta no me mola ¡No! ¡Así arriba! Ah, vale, uf Lo he reventado ¿Qué es esto? Pero bueno, un poquito A la peli de Resident Evil Aparte de los lásers, tío No sé por qué ¡Mena, Jerry! ¡Coño! Ah, que todavía hay bichos Estaría bien que pudieras quedarte fijo Ah, vale, ok Sí se puede, se puede, se puede Pulsas el L1 y te quedas fijo, ¿vale? Para poder disparar sin moverte Eso me gusta Mira, los lásers de Resident Evil ¿Esta? Vale Joder Se las traía, ¿eh? Eso no era, ni siquiera era el boss Toma ya No me jodas He cogido el arma sin querer Con lo buena que es el lanzacohetes Es ese En lanzagranadas Uh La habilidad esta Mola mucho esta arma Oh, se me ha ido un arma Creo que era la S, ¿no? Qué bueno, no sé cuál sería esa arma Pero bueno Duele perderla Hoy voy, ya está Mierda, me ha atropellado Oye, pues puedo quedarme aquí Matando enemigos infinitamente Hostia, el boss Coño Corre Qué guapo Se está rompiendo ya Coño Ah, vale Fantástico Y no se va a apagar ese fuego Eh... Excuse me Ahora Coño, ¿qué es esto? Joder Qué malo soy Coño Vale, se está rompiendo ya Bien, let's go Level clear Ah, pero que acaba la demo ya, tío Que quiero seguir jugando Está súper guapo Ya está, ahí se acaba la demo, tío Qué pena Pues le voy a echar el ojo, eh Oh, eh... Lo tenéis en Steam Se llama, pues, Iron Meat Le podéis dar a seguir Aún no tiene fecha Está todavía en desarrollo el juego Me imagino que Estarán todavía, pues, desarrollando los mapas que quedan Pero está muy, muy guay Pinta guay, tío Espero que pongan modo cooperativo y tal Porque puede ser muy divertido Yo este juego lo jugué de pequeño Este juego no O sea, el contra Y lo jugaba siempre con mi hermano Y nos echamos unas horas de vicio Flipante Así que nada, chicos Dadle ahí un seguir ahí en Steam Estad pendientes Pero cuando salga, pues, lo traeré el primer día Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chao Chau 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 Chau